Una agencia de viajes abandonada estará embrujada. Una huevona, familia. Vacílense esta. Primero edificio si que entro así, sin peo, mira esta mierda, loco. Merda. Que vayan a mano, loco. Cuando me dice, leave. Mierda, loco. Scary shit. Que loquera. Who's there? In the name of Jesus, show yourself. Que mierda es esta, huevo. Líquidos. Poco y mierda, loco aquí, huevo. Muy impresionante. Impresionante. Si hay alguien en aquí, en el nombre de Jesús, show yourself. I may say that again. If there's someone in here, in the name of Jesus, Jesus Christ, your Lord, my Lord, show yourself. And you are really彙idio cuando me deseen. Allora de Jesús. Very glorioso. Es muy impresionante. Estoy muy impresionante. No hay agua, se rompió esta vaina No sé de dónde para dónde Ay, perdón Mira esta mierda Parece una agencia de viaje Un monte Explora esta casa rápido Los baños Mierda, loco Mierda, está presa, loco No, se borró esa vaina Ya no hay ojo, ya no hay ojo maligno Sí Mira esta verga, loco Papel toalete todavía sigue ahí No hay ojo maligno No hay ojo maligno No hay ojo maligno Son las cuatro Cuatro y media por ahí No, no hay que lo que No hay ojo maligno No hay ojo maligno No hay ojo maligno ¿Qué pasa aquí? Pero lo tengo esos sonpichi esto va a ir a la puerta esta puerta se podrá abrir antes podía pasar garanti love yourself you could be your own mierda loco si no se no casi que tipo tapas loco 4 y media de la mañana este mapa que es el mapa de todo el mundo austrian invito a que te digan eso si este sitio esta embrujado de la vaina quien quita eh te digan es que alguna vaina Beethoven loco ahí si este sitio es maldito siente cambios energéticos y vaina no puede que haya o no haya una presencia esta mierda se le cayo no se no se no se la había caído hace tiempo oh maligno eh que loquera mascarilla mascarilla porque esto esta raro que es esto que esta conectado esto a que esta conectado esto mierda loquera y y y y ah 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 sigue siendo, sigue estando muy sospechoso un poco de copa me voy para allá mientras regreso a esta caja no, ya sé que... escucha algo escucha algo de raro en el nombre de Jesús mi señor tu señor si hay alguien aquí muestra muestra están ahí con una mariquera de que... de que me quieran espantar fuera de aquí que me lo pueda avisado que coño de madre papi ¿entiendes? en la esquina, en el fondo wow esa es la única luz que todavía sigue talco que mierda es esta hay chamo la verga esto parece un... clear out 6x9 por esa mierda de regreso rapidito tanto ok hay chamo que hora es huevo todavía las 4 y media hay chamo yo jolungando huevo nada si 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 jolungando huevo nada yo no sé pero que quien quita huevo necesita que haya presencias buenas aquí la vaina y que no y que no que no te digan mucho que no te digan mucho que dices ah no bueno eres bienvenido y que no hay chamo y que es que 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 hay chamo ¿Qué busca y encuentra yo? ¿Qué busca y encuentra? No lo sabe, va ¿Qué es esto, marico? Esto todavía sigue corriendo Mira Fusiles Fusiles eléctricos Si no hay una vieja Nada más voy a pasar una media hora que va a deshacer ¡Huevo! Fusiles eléctricos Fusiles eléctricos ¿Se puede abrir? Pareciera que no Es que si copas ¡Huevonada! Todavía este poco de cajas aquí De verdad pareciera estar vacío Si tú estuvieses embrujado O sea, parece una buronada por ahí O de repente te dicen Te dicen que te vayas ¿Qué tal? Que es lo usual, ¿no? Si eres una presencia pura y todo No, pero a menos que... No, pero a menos que... Dos días entré para acá y... Pero estaba clarito, ¿no? ¿Qué hay aquí? ¿Claro? ¿Y al final? ¡Verdad! ¿Verdad? ¿Qué es lo que haido en la parte? ¿De verdad? en el nombre de jesus christ my lord your lord i order you show yourself my lord my lord no se puede ver un coño en lo profundo si me voy para allá asi entonces hay una asigualita oscura pero yo siento algo aqui siento como una como un campo eléctrico eléctrico no? eléctromagnético donde esta ya? de que sera? agarra que si que no sera esta para que no hay una purga errada no creo que esto sea realmente asi de que si esto de verdad estuviese embujado probablemente se manifesta algo que se ve o no? nunca sabe que carajo que carajo es esto? sera que esto es un ups si se la cago se la cago sera que esa esa tasa era de un mmmm no se que que figura se representa esa vaina de pan que vaina esta weon mira esa figura parece una una olla vieja y tienen figuras de vainas antiguas pero parece antiguo no se mira esa vaina no hay una rara no hay una rara muy interesante la cosa vamos a acomodar esa pantalla si que maldi me vas a decir que no estas cagado loco cierre apagado apagado que se yo no habrá algo que apague esa luz coño que una que ah que es esta? que es esta loco? si es esta loco? Y ese gabinete también No sé Este gabinete que está aquí Mira esa vaina Que hace ahí así A ver si está ahí cayendo A ver si está ahí cayendo A ver si está ahí cayendo A ver A ver No me aventó A ver Coño Es hijo de un goma Mariqueja Sí, sí, sí Upsi Upsi Merga A pesar de que Ya estoy alumbrando Para acá Es locudísimo Yo no puedo ver Un coño Tú puedes ver Me puede pasar un comentario Si llegan a ver Algo que yo no vi Te lo juro Capaz yo estoy más ciego Que la mierda Pero también está oscuro ¿No? ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué es lo que me voy a hacer? ¿Qué es lo que me voy a hacer? ¿Qué es lo que me voy a hacer? Esa vaina Una aventura Trajo otro Papi ¿Qué es lo que me voy a hacer? Que te sale una vaina Bueno Que tengo a Jesucristo Carajo Me defiende Los ángeles guardianes Los arcángeles 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 Muy interesante la cosa Muy interesante Mira como tapan las tuberías Tengo que tomarle fotos a este sitio también Antes de irme Definitivamente Una vueltecita para que para allá ¿No? ¿Qué vaina es? ¿Esto será la luz? Ahí chamba Uy ahora si está oscuro 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 Ahora si está oscuro Papi Uy 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 Me imagino que si en la oscuridad salen más rápido o no Coño madre Parece papel weá Sip Papelito Papelito Soy de aquí papá Este soy yo El sitio de la aventura El sitio de la aventura La mujer La mujer Lo Pasadizo Pasadizo Bonito Los culos Y este poco de marcas que hueon Y esta poco de marcas que hueon carajo, ya no se que coño de madre se es de world obviamente, pero en otros idiomas hay algo que cualquiera dice en un lugar loco yo creo que no todo este tiempo han sido incapaces de apagar esa luz oh 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 Tengo que escuchar algo ahí ahora Te lo juro que sí Al final apague eso Es hermoso Apague esto, esta verga está moldy, moldy, moldy Hace un cambio ahí, déjame mi signature Eso es como que Pero se endueve en todo Esta lo todavía funciona también Como para decir no venga con papi Preferiría dejarlo en Usarlo en otra cosa más productiva Esta lo funciona Yo creo que se manejan con la misma corriente eléctrica Apagasalo Echame un último paseo por aquí Antes de tomarle fotos con flash a esta verga Con esto Le ponía como su Le metía su hueco a los papeles Aquí era donde estaba el espejo Lo despertaba todo roto esa mierda No puedes ver No puedes ver No puedes ver No te engano esto está oscuro, oscuro, oscuro estoy pegado contra la pared porque la penga no me gustaría que me apareciera una jugada o nada aquí atrás empujalo a uno, que se yo nada más escucho que está goteando nada más escucho que está goteando nada más escucho que está goteando gote que gote que gote el aura yo puedo sentir que hay presencias como veninas ¿no? mierda todas estas luces funcionan me dicen lo que está haciendo este loco por lo menos me falta como tres minutillos a ver si puedo ver algo por aquí yo deje el teléfono grabando mientras veo para otro lado así que y si no los veo ellos aparecen así más tranquilos ¿no? se materializan en la vaina me van a matar a uno de pena a menos que si sean demonios entonces si quieren mostrarse y te quieren atacar y la vaina pero que creo que hubiera alguien ahí parada en la puerta ¿yo? pareció como una señora que estaba vestida de blanco ¿no? una bata blanca ahí en la puerta y aquella puerta es que te lo juro wean cuando uno apaga las luces la vaina que dice si se quieren asomar voy a intentar lo de nuevo apagar muy arrecho así yo digo que es más fácil a veces capturarlos con con fotos con vaina pedazos de ventos pedazos de ventos lo que hay mayormente es pura pura telaraña y polvo y porque este sitio no está bien mantenido como tal ¿no? quiero decir les gavios me van a entonces quedan les gavios las omen las cosas las amén las armas Gracias.